que tal a todos bienvenidos de nuevo aquí a mi canal en esta ocasión vamos a ir al caña fest como les había dicho en mi vídeo anterior a este festival de la caña aquí en morel en el pleno centro así que ahorita nos veremos allá qué tal a todos pues ya llegué aquí aquí junto al acueducto como ven ahorita para ir al dichoso caña fest como les decía está muy bonita la tarde ahorita aquí cerca del acueducto hay bastante gente y por el evento del caña fest es una de las zonas que más me gustan aquí en morelia muy tranquila muy bonita y muy arbolada que es lo mejor y ya estamos empezando a ver los puestos en el caña fest hay muchas artesanías de ropa de juguetes como si fuera una tipo feria o ven vamos a seguir explorando y a ver qué vemos aparte de las cañas una de las mejores quesadillas bueno no sé cómo se llamen pero en el mercado de san juan venden estas quesadillas muy ricas al ver aquí los juegos mecánicos me siento en la patxengala verdad en octubre vamos a seguir caminando a ver cada puesto que es lo que venden y que más vemos ya tenemos aquí las cañas a lo que venimos mucho más y más y más puestos de cañas que pues por eso se llama el festival el festival de la caña aquí en morelia poco a poco me está acostumbrado de que la gente se me quede viendo es normal es normal miren qué hermosura de templo a mí tanto que me gustan la arquitectura de las iglesias en especialmente el del renacimiento y aquí en morelia tenemos demasiado se ve desde enfrente el festival de las cañas no puedo hacer mucho ruido aquí adentro pero realmente es espectacular la la iglesia es muy 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 hermosa simplemente hermosa para otro vídeo será una visita aquí a este templo unas ricas gorditas yomilala de nata buenas noches dos de peperoni por favor me acabo de comer dos rebanadas de pizza de peperoni bien baratas y la honestamente bien buenas ya se oscureció estoy aquí un lado del bellísimo acueducto moreliano con arquitectura romana traída por los españoles este vídeo aparte de ser del cañafés es demostrarles aquí las zonas en morelia y ahora me vine caminando aquí en la avenida madero hasta llegar a la catedral bien bonito de la fuente aquí un punto del catedral me recuerdan a las de uruapan a la que están en la plaza pues qué les parece me vine para ver el encendido de la catedral miren está ahorita pagada no se alcanza a ver nada ahorita estamos esperando a que esté el encendido muy bonito y se los voy a mostrar eso es como una adicional a la original del caña fest y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!